¡Ey! ¡Hala Day! ¿Qué te dice? Le dibujó esto. Las manzanas. ¡Ay, sí! Léalo lo que dice atrás. ¡Ay, mami! Léalo alto para que lo escuchemos. ¡Papi! Tita, yo quiero decir que te amo mucho. Nunca te diré adiós. Me gusta verte feliz. Labio, Kayla, tita. Vamos a ver el chico. Vamos a ver el chico. El chico. El chico. El chico. ¿Qué es eso? I don't want to cry. Awww. She told me, I don't like seeing my tita practice and makes me want to cry. Wow. Es porque el me lo dio. It's a happy cry. Oh, mira. Wow. Oh, Keila y Gia. No nomas Keila. Gracias, Keila y Gia. Oh, my God. Oh, my God. I guess Gia's picking out the present, not Tita. Pero la este. ¿Quién? También no, ellas. Wow. 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 Mami. Mira el traje. What's that? It's so comfy and sweet. You're so comfy. Yeah. Gracias, Mami. Gracias, Keila y Gia. I want the balloon. This one? Ese también. I love the balloon. I keep forgetting. A ver. El balloon. Yeah. I guess your personal... Mami. Opener, opener. Opener. Hi Gia. Hi, Gia. Please pick them. Gracias. La este no. Gia wait. Chichi. Wait, Mami. Oh, esto, esto, esto. y me preguntó cuántos años va a cumplir la tita dije pues no me acordaba porque porque ella quería escribir la tita algo más, mamá algo más? sí no, 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 no ¡Oh! 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 ¡That was cute! ¡Look! ¡Look! ¡I got your own boots! ¡I got your boots inside! ¡Oh! ¡You got your boots too! ¡See! ¡You didn't even match the bag! ¡Gracias! ¡Este quien me odio! ¡Nina! ¡Wow! ¡Hey! You guys are moving too fast! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Let Tito put her gifts! ¡This beets just like a baby! ¡Arriba, Nina! Yeah, wait, we have to enjoy it! ¡Enjoy the gift! ¡Gracias, Nina! ¡Gracias, Nina! ¡Gracias, Nina! ¡I'm Mr. Washington now! ¡Hey, Nina and Selena! ¡Nos de Selena! ¡Vasta más, mami! ¡I like those ones! ¡They're cute! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡What about this one? ¡Oh, John! ¡Oh, John! ¡Oh, John! ¡Oh, John! ¡Oh, John! ¡Oh, John! It's perfect, GM- Look, Gigi, bring that paper over there. The trash. Ahora cual? Este. Este de que es? No, de la cartera, verdad? Este. A ver. Este. Este. Una chamada. They're so big! Oh my goodness! They're so big! It's a sweater! It's a blanket! No, es una chamarra, mami! I always dance! No, it's nice! I love ginger things. They're my favorite. Me va a valer el frio completo. Andan batiendo. Hey, wafer tita! Sucks! 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 Nice! Hey, Kela, Duda! Kela, Duda! Aaaaaaah! Aaaaaah! Ok, muchísima! Gigi! Gigi! Yay!!! Yay! Take the bell! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños!